Hola que tal, un saludo a todos los fans de Sensei y oyentes del podcast del Universo Sensei, a quien les habla Asgard Tauro. Vamos a hablar en esta cápsula informativa de la fecha del regreso del Sensei a Next Dimension a la Akita Yoten con una nueva tanda de capítulos. Comenzando con el número 69, será a partir del otoño japonés, entre finales de septiembre y diciembre. Esto se confirma en la última página del capítulo especial a color de tan solo 8 páginas que acaba de publicarse en Japón. Recordar también que en diciembre el manga de Sensei cumple su 30 aniversario, por lo que las chances de que el manga retome en esas fechas, en la Welly Shonen Champion número 1 a la venta el 3 de diciembre, son muy altas. Recordemos también que la última tanda de capítulos del Next Dimension salió el 30 de enero de 2014. Después hubo un especial que salió en junio del mismo año. Para más info del Next Dimension, visitar la web de universosenseia.com Bueno, eso es todo de esta cápsula informativa. Quien les habla, Asgard Tauro. Un saludo.